¡Calla al frente! ¡Calla! 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 Ahora está viniendo para acá, parece que se está caminando Ahora está mirando para acá Parece que el centro está caminando Pero el centro tiene una vela y el centro tiene una vela Pero así le parece como un hombre Mira, la vela quedó bien a caminar con él ¡Calla! 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 de monstruosidad.